¡Hola amigos de Eventos Latinos! Estoy aquí con las estrellas... ¡Niches! Y ahora, ¿qué es lo que el público quiere saber? De todas las giras que han hecho en todos los países, ¿cuál ha sido la gira que nunca han olvidado? ¿Qué ha sido la más espectacular de todas? Para mí, Japón. Bueno, descubrimos esa cultura, descubrimos la cultura oriental, pudimos ver cómo realmente son los japoneses. Probamos su comida, no es lo mismo probar de ir a un restaurante japonés acá que ir a un restaurante japonés en Japón. Y pues obviamente la experiencia vivida de visitar las ciudades que visitamos, visitamos como 5 o 6 ciudades, visitamos Fukuoka, Tokio, Okinawa, Osaka... O sea, fue una experiencia muy linda, muy bonita. Para mí, yo creo que fue más interesante haber estado en Perú, un país del cual yo tenía un concepto muy diferente, porque no había tenido la oportunidad de estar. Se deja uno llevar de los estereotipos, de lo que la gente habla en la calle, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar en Perú y conocer a toda esa gente, y los sitios turísticos, todas las cosas que uno recorre cuando recorre un país como Perú, pues uno se enamora y Perú ha sido uno de los pocos países en los que yo siempre me acuerdo por su gente y porque me hizo cambiar mi modo de pensar y eso es lo que más vale a la gente. ¡Qué lindo! Y lo digo porque es de Perú, Ana Isila, también hay mucha gente que pues ni no piensa de esta forma que estereotipo. Lo mismo sucede con mi país Colombia, la gente cree que realmente todo el tiempo uno está en guerra o que la gente en la calle se está muriendo de hambre y por eso quiero darle gracias a los noticieros por esa gran imagen que dan de nuestros países. Cámbienla, por favor. Ok, mi pregunta Nietzsche, ¿para cuándo o si hay una posibilidad de que en Álvaro Baera vuelvan a la agrupación? Bueno, Varela es el dueño del grupo, él de pronto no viajaba con ellos, pero él es el director musical y es el productor de todo el trabajo que realiza la gente del grupo Nietzsche, que para ello es un saludo muy especial también. Hola Nietzsche, yo quisiera saber si ustedes son todos colombianos o son de New York algunos. Yo soy puertorriqueño, yo soy colombiano, dominicano. ¿Cuándo van a salir con los nuevos CD? Realmente ya ellos tienen sus producciones, ya están afuera, ya están a la venta, Obaldo ya tiene su CD afuera, ya tiene luchando, Carlos Guerrero también su CD y nada, esperemos que sea de gran. Yo creo que definitivamente es un paso a seguir en la trayectoria de todo artista, siempre buscamos un horizonte, siempre buscamos un camino, buscamos un reto y yo creo que una de las maneras de satisfacerlo es eso, pues lanzarse como solista y ver realmente, no todos los que se lanzan llegan, pero esa es la intención. Déjame decirte, a propósito de eso también, cada uno tiene nuestro CD individual, Obaldo, así soy yo, ¿cómo es que se llama tu CD? Así soy yo. Así soy yo, Obaldo Román, el mío es en la lucha, Carlos Guerrero y José Luis también tiene el próximo que viene en camino, eso es Salsa para Bailar y Gozal. Ahora estas preguntas son mías, ¿qué sienten ustedes al saber que las canciones llegan a tantos corazones y hay gente que llora de emocionado solo escuchar las canciones de ustedes? ¿Qué sienten? Eso es, esas son las cosas que uno gana siendo parte de un grupo tan icónico como ha sido el grupo Nietzsche, el tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y pues eso es lo que se trata de hacer, que música que le llegue a la gente, que la gente disfrute, que la gente se enamore, que tenga la oportunidad de dedicarlas y pues eso es lo que hace que esta música sea tan grande y para todo el público, muchas gracias por el apoyo. Y un mensaje positivo que le gustaría pasar a toda la comunidad hispana, si podría dar un mensaje, ¿qué fue ese mensaje positivo que le quiere decir a toda la comunidad hispana, que no le podría decir personalmente a través de eventos latinos? Bueno, que sigamos luchando como latinos que somos para un futuro mejor y sigamos estudiando y fuera el crimen, fuera las drogas y para adelante latinos. Mi mensaje positivo es que lo más positivo de la noche es hoy, la que linda que está, Obaldo. Un aplauso, un aplauso muchachos, sí señor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi mensaje es que sigan apoyando a la salsa, que sigan patrocinando este trabajo que estamos haciendo y que sigan bailando la salsa, porque esto es rico, esto es como un vicio, para mí la salsa es como un vicio. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Les habla Osvaldo Román Carlos Guerrero José Luis Somos Estrellas Linches Y les invitamos a que sigan en sintonía con eventoslatinos.us Hay puro sabor Quédate aquí